Oye, ayúdame, ayúdame, ayúdame Oye, ayúdame, 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 ayúdame Música 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 Soy un penguar 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 Son lotados de los cielos Con talento bien pulido Estos dúos tan queridos Estoy aplaudido en los escenarios Gran conjunto visionario Los hermanos Alcarazroa En la memoria siempre coa Ya jamás se borrará Mi solemne homenaje a Filemón Alcarazroa Con su hermano en la coba Con los ángeles del cielo Todos juntos sin deselo Integrando el dulce coro Esa canción es de oro Y ya no es de todo dedicar Princesita mía Eres tú la dueña de mi corazón Oye, o brillaba, será, pe, mi, mi O, esa, pe, pa Porque tu dulzura Tanto me enloquece Cuando estoy contigo Me siento feliz Cuando estoy a tu lado Princesita mía Eres la razón de mi existir Prenda de mi alma Cuco, emota, vocero, jalú, beba Se clave el poder Para mi alegría Es tenerte siempre aquí a mi lado Tu sea corazón Y pirimba Y te baroje tu llave Porque tu sonrisa A mí me contagia Cuando me abrazaba Tu peisa llave Y anemboré Y tu imbare te ve Le pido al supremo Para que bendiga Nuestro amor eterno Para jacos, gereta Y potimba Ven y ande la pera Y así algún día Quiero yo llevarte Frente al altar Y ahora jendupama Princesita mía Joya de mi amor Joya de mi amor Corrala a yujuban Y vivo y xupenda y cual Carapé dueña Amante baraco Porque iu cunda I xo y ahay Bewecatupe A yey yin cuipe A saludado Jaensi Upe Se coce ama Cordillera no Se coa Seba beinabé Anda ya cuida, en la yeba, cojana eco, se arovia La cuña cuera, cara pehueña, entero, beba y pola, pola Upe trigueña, ja, e rubita, ja, pe morena, resapona Upe blanquita, ja, y jo, esteba, ay, pota y teba, se maena Esa rovanja y cabellera, inelegante, entero, bebe Ni cebo y no da bueno, y hay, la que se espera, yujuga, güey Ayer ureta, tu pa, ay, si pe, 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 te ibas, se maena Asafi, asepo, aco, ero, amon, becunela, tromposa Aco, se beso, pepe, jenduma, mamopo, y la cuña, pora Carapé, guapé, ñañe, molla, bo, ocho, asapala, mita, cuña Entero, beba, jor, jor, va, en dibe, cuera, co, ya, vea Opura, hey, supe, para, ya, po, a, cordillera, no, manté, baná Arroyo, 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 arroyo Arroyo, pirapé, arroyo, pirayuyi Pe, hijo, unza, aziba, o, zuriba, y, pe, pe I, je, re, re, gen, je, amando, ay, acu, la, antillo Sa, pu, an, tenda, bu, ay, miro Ajay, pu, pe, ay, acu Pe, metamon, becú Co, ama, naturaleza Co, ama, china, riqueza Tirapé, pe, o, i, o, i, guadirami Nyanga, piru, je, e, aziba Pe, yumina, pe, esa Au, pe, cue, doñe, ikumú Au, pe, ya, hay, ya, guapé Y, ay, pu, te, ya, iri, cué Au, pe, cue, bo, ña, no, qué O, mi, bagre, y, por, a, beba Ni, ande, ye, re, re, o, ye, eva Cor, o, si, le, hu, ira, cuena Ni, a, gendura, mo, ña, ina O, me, eva, te, te, a, e Go, ape, ven, te, ta, e Pe, me, ser, e, co, ja Brasa, i, te, we, i, por, a I, pi, ro, usa, a, se I, pu, te, u, bo, te, te U, mi, ge, aqua, a, se, beba Pe, yumina, pe, esa Au, pe, cue, bo, ya, ya, guapé Prenda del alma Flor de la aurora Encantadora Mi, ta, cuña Chemo, tabuta, pendehuata Mujer, mi, madalucidera Preciosa, joya, tan codiciada O, ya, ya, y, paba O, mi, nereza Doro, jesai, o, se, tarobata Mi alma llora por su bomba Diosa, taurina, maga, preciosa Majestuosa, mi dulce amor Bella, intachable, prenda del alma La partitura de mi canción Yo te adoro, musa bendita Y te idolatro de corazón Gala divina, flor aromita Niña bonita, mi gran pasión Me está amada, prena querida Dulce princesa, yeru timi Por ti ya��o, llora, fopiloso Por ti yo ruego, noche y día Por ti yo ruego, noche y día Ah i будете se win Das jurumi Dj infinita, eres mi reina En ésta escena, ante deboi Rosa de francia, cual, y botte Flor sensitiva, e o ga uu Tiesa taurina, maga preciosa Majestuosa mi dulce amor Bella y tachable prenda del alma La partitura de mi canción Yo te adoro, musa bendita Y te idolatro de corazón Gala divina, flor aromita Niña bonita, mi gran pasión Se me ve llaman Hoy pues cuida cuenta pe amue Se mueve el aiter Bucaba así, pe serena pe ya Ata se añoá O seboje y yo en tu jaue Esa cama y temajero Jorjara se ayer ta Apeteto pa jañañe peruye Pa huete Apeteto pa jañañe peruye O seboje y yo en tu jaue O seboje y yo en tu jaue Marata nega Pe pui a jaña tanareco y goi O seboje y yo en tu jaue Pe ma huare esa yeiro pui ta Aque pa tu isa mo laicua O seboje y yo en tu jaque 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!